Hay una serie de la que nunca me he podido olvidar, que se llama Días Mejores. Está en Paramount, es española, son 10 episodios. Lo protagoniza a Blanca Bortillo, que es una tremenda actriz. Ella encarna a la doctora Lafore, que es una terapeuta, que reúne en su consulta, en una terapia de grupo, a personas muy distintas, que tienen una cosa en común, han sufrido una pérdida. De eso va la serie. Es un drama, sí es un drama, pero tiene mucho humor. No porque sea humor negro, sino porque hay situaciones que incluso mueven a carcajada. Porque estas personas que ella reúne, no se han conocido antes, han vivido una situación muy distinta. Y sí, claro, tiene que ver con la pérdida de un ser querido y en ese sentido está muy bien tratado. Y durante 10 episodios uno va conociendo la vida de estos personajes y cómo se van abriendo. Porque en verdad no es tan simple como cuando llegan a contar las cosas. Está en Paramount, Días Mejores, 10 Episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!